¡Buenos días mis hombres! ¿Cómo estáis? Hoy empezamos el vlog a martes porque ayer fue cuando estuvimos aún en casa de mis padres estuvimos en Alicante y volvimos a ir por la noche que llegamos sobre las 10 de la noche así que pues ya no es grave nada porque la verdad estuvimos aprovechando ese tiempo para disfrutar de la familia y la verdad que despedirme un poco de mi pues de la que he sido, mi casa durante tantos años así que nada voy a, me acabo de duchar voy a darle un segundo round a la fecotec que al final hay que pillar el truquillo así que a ver si esta vez lo logramos si lo hacemos mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amores, creo que no hay duda que mejor que la primera vez se me ha quedado pero sigue habiendo freeze por aquí y aunque sí que es verdad que cuando lo he estirado había muy poco pero en el momento me hago las onditas estas como tira aire por la zona de ahí se me genera otra vez el freeze pero bueno a ver cuánto me duran vale, me acaba de llegar dos paquetitos el primero, bueno, el primero os lo voy a enseñar ahora y el siguiente ¡Oye, oye! es de invasión de mi privacidad el caso es que el otro os lo enseño ahora en un ratito son cosas de Siaín ¿ah, sí? sí ah, sí, no no te hagan la sorprendida ¿qué es esto? no sé ¿esto lo has podido tú? sí ¿son para mí? pero porque han llegado solo dos cosas ¿ah? ¡ay, eso es! ¿cómo lo ves esto? claro, si por eso no lo has visto tú no, pensaba que era para mí no, es para Flappy es tamaño Flappy bueno, es que tenéis pendiente un haul de Siaín, ¿vale? como ya con sus lacitos y sus boquitas ay, pero es muy grande ala, pensaba que era muchísimo más pequeño lo quería para el hospital vale pues como no es algo grande es enorme bueno, pero es muy bonito es que pone de cero a un meses 52 centímetros o sea, las tallas en cada sitio van como les da la la auténtica gana, ¿eh? esto es 100% algodón y era un pijamita que me parecía súper cuco a ver si se enfoca yo lo enseñaré mejor de todas formas en el vídeo pues para Chloe así en blanquito y lo había pensado pues para el hospital pero ya os digo que es muy grande o lo veo yo muy grande no, esto no puede salir no, esto no cabe así que vale pues y me llega otra prenda que supongo que será para mí porque en este haul, ¿vale? bueno, es que realmente no es un haul bueno, sí obviamente es un haul pero lo que voy a hacer en este vídeo es como enseñaros diferentes ay, mira es que me encanta como quedan las cosas así plegaditas de bien me encanta pues eso enseñaros diferentes outfits o sea, prendas de Shane para outfits y eran oficina fiesta y sport no me suena haber pedido esto la verdad pero bueno voy a guardarlo todo y a esperar a que lleguen las otras cositas del diseño y ahora os enseño lo otro que me ha llegado que es muy guay y vamos a estar haciéndolo todo este vídeo que me hace muchísima ilusión así nada voy a trabajar un poquito y ahora os enseño el otro bueno Amores y la otra cosita que os quería enseñar es esta cajita de aquí de HelloFest que no sé si os acordáis pero en verano pedí unas cuantas cajitas y la verdad que es o sea, para mí fue un descubrimiento maravilloso y la verdad que desde ese momento también he pedido unas cuantas veces más porque es que es una maravilla y para los que no lo conozcáis HelloFest es una empresa que básicamente nos facilita la vida te mandan en esta caja de aquí semanal todos los ingredientes necesarios para hacer las recetas que tú eliges en su página web mira, aquí viene como un no, estoy haciendo el unboxing ahora porque ya os digo que acaba de llegar aquí te explican un poquito todo cómo funciona y aquí vienen las recetas que es que luego también está genial porque todo esto te lo puedes guardar y te vas haciendo un recetario que yo me las estoy guardando todas porque de verdad son recetas vamos, yo probar todas las que he probado de verdad que salen increíbles por ejemplo esta de aquí es pollo teriyaki con verduras salteadas libritos de lomo caseros con queso pecorino gnocchis en salsa casera de zanahoria adoro los gnocchis y lasaña de calabacín y carne de ternera y amores es ideal porque mira os explico por ejemplo aquí como veis aparecen los numeritos ¿verdad? entonces vienen en bolsitas todo organizado para que tú sepas cuál equivale a cada receta entonces cuando quieres una receta pum tú sacas la que necesitas y listo aquí tenemos la cuatro escucháis eso es el viento muy fuerte aquí tenemos la cuatro que es los gnocchis en salsa que son las que más ganas tengo de probar la número dos que es esta de aquí los libritos de lomo caseros y la número cinco que es la lasaña de calabacín y carne de ternera tenemos aquí la de los productos frescos voy a organizar un poquito todo y como os digo lo ideal es que te vienen los productos exactos que tú necesitas para hacer las recetas ni más ni menos a mí algo que me daba muchísima rabia de recetas así un poco más elaboradas es cuando te pones a hacerlas que dices piensas que lo tienes todo cuando vas a hacer la compra compras todo y tal y llega el momento de hacerla y a lo mejor te faltan uno o dos ingredientes y es como entonces gracias a ellos no tenemos ese problema además te ahorras tiempo en tener que pensar que vas a hacer de comida hacer la lista de la compra ir a hacer la compra organizarlo todo porque aquí ya te viene todo organizado y luego preparar y todo aquí directamente ya lo tienes todo listo y la verdad que es una auténtica maravilla viene además con bolsitas de hielo para que no tengamos problema y no se estropee nada de nada además el 80% de los ingredientes vienen de proveedores locales o sea mirad esta zanahoria creo que nunca había visto la zanahoria tan gorda viene mirad cada cín todas las cositas es que es ideal la cebolla es fantástico de verdad ay amores la cámara se cae que rabia tengo que ponerle algo ahí para que no se no se vaya porque me estoy viendo ahora mismo yo al revés bueno no pasa nada estamos aquí en la habitación de Chloe bueno veréis cosas por aquí porque está un poco ya que tenemos que acabar de organizar cosas hemos avanzado bastante la verdad pero aún falta aún falta entonces bueno a ver os cuento que como ya sabéis hemos ido este fin de semana a estar un poco con la familia y todo esto y pues nos han regalado cositas nos han regalado cositas y os quiero enseñar porque esto y vamos enamorando lo siguiente mirad lo primero mi suegra bueno mi suegra mi suegro me trajeron esto de aquí que yo casi moro de amor esto lo hizo la bueno una amiga suya una amiga de mi suegra básicamente que hace estas cositas estas monerías tan preciosas porque es que estoy enamoradísima mirad son como patuquitos pero en forma como de zapatito y botita y yo de verdad que me moro de amor o sea me explicas esta cosita por favor es que es muy pequeño yo no paraba de mirar le decía en algún momento va a ser así de pequeño su pie porque me parece increíble luego está esta de aquí que es en rosita es igual en rosita y esta que está siendo un rosa más fuerte que es tipo botita y es que me muero de amor o sea yo casi me muero cuando me lo regalo o sea no lo regalo porque porque de verdad es que es ideal 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 y me muero de la emoción así que esto lo dejaremos también en la cajonera por eso me lo he traído aquí para enseñarlo aquí y ya directamente guardarlo luego amores mi mamá bueno mis padres pero más mi mamá entramos aquí a dar una vueltecilla porque estábamos haciendo tiempo con unas cosas y vimos esta parca de aquí o sea es que me gustaría enseñar la en percha porque se ve mucho más bonita que eso que es una parquita es es que no veo bien porque lo digo que está al revés pero es monísima por favor tengo que aprender a hacer el lacito bien pero es ideal es de 0-3 meses bueno si era hasta los 3 meses la vimos nos enamoramos por completo viene aquí con su capuchita y todo es que es ideal es preciosa y pensamos que podía ser ideal pues para el veranito recién nacida y todo esto si pues salimos por la noche o cualquier cosa y tiene fresquito ponérsela y la verdad que estoy completamente de acuerdo es ideal yo me enamoré cuando la vi y me parece preciosa tiene su primera prenda así como más de chaquetita y es que estoy enamorada o sea yo ya olvidé que cuando lo vi fue como me muero ya aquí mismo mátenme señor y claro esto ya quiero buscar perchitas para poder colgarlo necesito perchas de bebé porque obviamente es armario de quebras ahora está pues con cosas algunos abrigos míos cosas de Oscar y todo esto y tenemos que organizarlo la de aquí es una pasada tanto a mi suegra como a la madre o sea a la abuela de Oscar son unas manitas con la máquina de coser y hacen cosas geniales y bueno la abuela de Oscar nos ha hecho más baberos que ya os acordáis que os enseñé que nos hizo la otra vez y nos ha hecho más baberitos mirad esos son como más chiquitines de la otra vez este el estampado es ideal que son así como de elefantitos uy este es de puntitos también de puntitos más puntitos y más elefantitos igual pero más grandes ¿veis la diferencia? ay es que me lío estos de aquí que son como más grandecitos entonces pues es también de puntitos y así diferentes baberitos así que estos ya los juntamos a los que ya teníamos que ya nos hizo todos estos de aquí que ya tenemos muchísimos ya le he dicho que ya no más que me encantan y los adoro pero también me salen mal y y que tenemos un montón o sea ya mirad la cantidad de baberos es una pasada ahora los tengo aquí puestos en la cajonera y atención a esto porque esto es increíble nos ha hecho su primera toalla que de momento no teníamos ninguna toalla todo esto lo hacía ya os digo y es una toalla maravillosa tiene los tiene el bordecito así como de puntitos y es ideal es una o sea es una toalla de estas que seca bien porque hay algunas toallas que ya sabéis que parece que no hagan nada pero no esta es ideal y sus dos primeros arrullos es que bueno le dije que el diseño de los baberos que más nos había gustado pues era el de elefantitos que es este de aquí y el de puntitos así que nos ha hecho dos arrullos así y es que yo no sabía ni que esto hacía falta o sea una pasada por dentro son así tipo toallita y pues para esto para llevar bueno para llevar al bebé para arrullarlo eso es un verbo para ponerlo en el carro bueno de mil formas que esto sirve para todo básicamente y nada pues ya tenemos dos ideales además porque me encantan son súper buenos porque obviamente lo he hecho a mano por las abuelas es insuperable que todos estaréis de acuerdo conmigo así que nada estamos súper felices y agradecidos la verdad por todos los regalitos porque wow es increíble muy felices y os lo quería enseñar aquí pues para que lo vierais también así que nada voy a guardar esto y y a seguir haciendo cosas vale Oscar ya me ha arreglado la pantalla así que ahora ya puedo ver lo que estoy grabando que lo otro lo he grabado sin verme prácticamente así que nada amor a ver que te apetece gnocchis en salsa casera de zanahoria buena pinta lasaña de calabacín y carne de ternera está bueno pero no me apetece pollo teriyaki con verduras salteadas eso no está mal y libritos de lomo caseros con queso pecorino y eso tampoco por eso se ve a lo mejor el pollo que se tarda menos en hacer que por cierto las recetas se categorizan en varias varias formas ¿no? por ejemplo el pollo teriyaki es familia menos de 650 calorías fácil y rápido y picante opcional entonces vosotros por ejemplo cuando hagáis el pedido semanal podéis elegir yo solamente quiero cosas rápidas y fáciles yo quiero cosas pues de bajas calorías entonces bueno a nosotros como nos da un poco igual hemos cogido un poquito de cala este es de familia este es vegetariano y este es familia ya estamos en modo familia amor que ilusión pues nada entonces si es el número 3 el pollo ese hay que sacar lo del número 3 let's go un truquito que hacemos nosotros es que en vez de elegir dos raciones somos dos elegimos cuatro y así cuando cocinamos pues tenemos para un día y el siguiente y porque nos gusta ya que cocinamos pues cocinar como para más cantidad por así decirlo bueno aquí tenemos la bolsa 3 ya veis se corresponde 3-3 así que vamos a ver mirad es que viene justo lo que necesitamos es fantástico aquí vienen las semillitas esto es el ajo tierno que vienen dos ramilletes aquí vienen las semillas de sésamo blancas veis por ejemplo vamos a hacer esta receta tenemos que comprar una bolsa enorme de semillas de sésamo pues aquí te viene lo justo en este año es ideal oh aquí tenemos la salsa teriyaki eso tiene que estar guay estas salsas de mis favoritas el arroz basmati que es mi arroz favorito nos vienen las especias chili en escamas porque como habéis visto se puede hacer tanto picante o sea esto es opcional se puede añadir o no añadir patatas judías y la cebolla aquí está la cebolla y aquí tenemos también las judías verdes así que ya tenemos todos los ingredientes listos y vamos a ah aquí hay más alzatería aquí vamos a comenzar bueno aquí tenemos la recetita aquí obviamente todos los pasos a seguir y aquí tenemos los ingredientes ya preparados aquí con el arroz basmati todo todo listo así que vamos a empezar cuál es el primer paso y Gracias por ver el video. 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 Jo, yo pensaba que no había puesto poco arroz y aún así tengo un montón de arroz. Sí, pues ha quedado más arroz aún. Es como una buena cantidad. Ha llegado la hora, amores, de probarlo. A ver, una, dos y cuatro. Es que no tiene nada que envidiarle a un restaurante. Un picantillo. ¿Pica? No pica mucho. ¿No? Amores, yo es que algo que me encanta de HelloFresh es que al final... A ver, os lo digo porque a mí me pasa. A lo mejor vas a hacer una receta y dices, ay, no tengo esta especia, no tengo esto, me falta esto, me falta el ajo tierno, me falta... Entonces es como que al final a lo mejor la haces, pero no la haces al 100% como tiene que ser y el resultado obviamente no es igual. Siento que comemos en restaurante. Buenísimo. Amores, la caja de HelloFresh la he reciclado usándola para meter todo vaqueros que voy a vender porque, bueno, están nuevos con etiquetas y es que tengo muchísimos. Me hice con muchísimos, muchísimos, muchísimos. Tenía dos cajones enteros llenos a reposar, no me cabían más y ya va siendo hora. O sea, ya sabéis que pues me voy a deshacer de muchísima ropa y cosas que obviamente me gustan mucho, pero que si no me las he puesto en un tiempo, pues significa que no me las voy a poner. Nada, pues les he metido todos en una caja y los voy a mandar a mi colette para vender junto con otras muchísimas cosas. Porque al final en mi colette me resulta más sencillo y más fácil ya que directamente mando todo y ellos se encargan de todo, de hacer fotos. Te pasan un listado de precios recomendados en base a lo que vale el producto, el tiempo que ha pasado, desde que salió el estado y todo esto. Tú lo apruebas o puedes poner otros precios, lo publican y ellos se encargan de todo, de gestionarlo, de enviarlo y de todo. Entonces me parece mucho más práctico, más cómodo porque la otra vez la verdad que me tiré muchísimo tiempo con los envíos y eso que fueron solo 20 prendas. Y como ahora voy a llevar muchísimas más, pues no me iba a dar la vida. Así que esta vez lo voy a hacer así y ya os pondré el link a mi armario, que yo antes usaba mucho la web de picolette, la verdad. Y nada, pues de vuelta otra vez a los orígenes. Buen amores, a ver si esto quiere enfocar... Vale, más o menos. Así es como va el pelo, va evolucionando un poquito a tinky winky. Aquí, sobre todo esta parte de aquí, que se me ha quedado de una forma un poco rara, o sea, no coge como el... No sé, se ha quedado un poco raro, pero bueno. Tengo poquitos fideos y creo que no tengo otro tipo de... Contaros algo gracioso. ¿Por qué no enfoca esto? Contaros algo bastante gracioso, por lo menos para mí. Que bueno, ayer cuando nos vinimos le dije a mi madre, porque hizo el cocido que os enseñé en el vídeo anterior. Ay, Dios, qué raro todo esto. Bueno, le dije que, pues si me podía llevar un poquito de cocido, o sea, del caldo, porque le salió increíble, como todo lo que hace mi madre. Pero es que el cocido es algo que es aún superior, ¿no? El caso es que como están de mudanza y todo esto, pues no tenía tupper que me pudiese dar para llevar el cocido. Porque era como es caldo, o sea, el caldo de cocido se iba a salir. Porque eran muy pequeños, no cerraban de estos herméticos y todo. Y a mí se me ocurrió la brillante idea que como era líquido, le dije, oye, ¿vamos a usarlo? ¿Vamos a meterlo en una botella? Así que limpiamos muy bien esta botella que teníamos en casa. Y aquí está el caldo, que está espesito y todo. Qué maravilla. Así que nada, vamos a cenar caldo. Y así, mira, súper fácil, se sirve en el cazo directamente. Y me quedan, no me quedan muchos fideos, me quedan solo para esta vez, así que te van a comprar. Ahora vamos a preparar la cena, que tengo muchísimas ganas de este caldito. Tío, se hace súper raro servirlo así. Yo creo que así va bien y así nos queda para otra vez. Más o menos he puesto la mitad, yo creo. Buenos días, amores, estamos al día siguiente, a miércoles. Y bueno, hacéis como han evolucionado las ondas de ayer, obviamente se me han caído muchísimo. Y bueno, pues así es como estamos. Os quiero contar algo, bueno, hoy me he levantado con energía menos mil. Me he tenido que volver a acostar, o sea, me he levantado como a las siete y media, he empezado a hacer unas cosas de trabajo y a las nueve me ha tocado volver a acostarme hasta las diez y media o así. Porque os prometo que no era capaz de mantener los ojos abiertos. Y eso que es que no es que haya dormido mal esa noche, pero sí que me noto como muy low, muy bajita de energía. Así que bueno, deciros que he empezado con la psicóloga otra vez. No estoy con la misma, esta vez he empezado con la nueva. Y la verdad que esta primera cita, bueno, acabo de terminar ahora, me ha gustado mucho. Estoy muy feliz de volver otra vez porque es como que la dejé hace un tiempo ya. Y era como, va Laura, o sea, yo me decía a mí misma, Laura, tú ya sabes que es una vez todo, tú puedes, tú puedes. No te hace falta, no te hace falta en este momento, tal. Pero, pero no, sí, sí que me hacía falta. Así que, que nada, y más en este momento, que es el embarazo, que se tienen tantos miedos, tantas dudas y tal. Dije, ya, es el momento de volver. Así que, que nada, que he empezado. Voy a tener sesión todas las semanitas, así que estoy segura que me va a ayudar un montón. Por si, no sé, si motivo a alguien o animo a alguien a que lo necesite, que pues anime a ir a terapia, a ir al psicólogo, pues feliz estaré porque creo que es una de las decisiones más importantes que podemos tomar cuando lo necesitamos. Así que, nada, eso. Hoy, bueno, tengo cositas que hacer, así que voy a seguir trabajando y luego hablamos. Buenos días, amores, ¿cómo estáis? Mirad, os enseño por qué me he duchado, me he lavado el pelo y me lo he secado con la Cecotec, pero esta vez estirando, o sea, no me he hecho onda. Porque quería ver cómo se quedaba el pelo, así como liso. Así es como se me ha quedado a mí, la verdad que, a ver, obviamente no es tan liso, liso, no es tan mal, pero... La verdad que tengo sentimientos encontrados, porque siento como que no estira bien, no estira del todo. ¿Veis? Esto, por ejemplo, se me ha quedado un poco ondulado y le he estado insistiendo bastante. Las zonas por aquí interiores también, así que bueno. Eh, ya os digo, estoy de prueba, obviamente, y ya, pues a lo mejor dentro de un par de semanas os puedo dar una opinión real acerca de si considero que vale la pena o no. Así que bueno. Y nada, eh, voy a hacer... Ah, no, pero si es que nos vamos ya. Pues nada, eso, que hoy tenemos eco, vamos a ver a Chloe. Esta eco es extra, básicamente, porque es con mi antiguo ginecólogo. Bueno, antiguo ginecólogo sigue siéndolo, pero ya sabéis que el embarazo, pues hemos decidido llevarlo por otro sitio. O sea, más que nada para poder dar a luz en otro hospital, que pues nos cuadraba más, nos gustaba más. Y es que el hospital donde él da a luz me daba mal, no sé, mala vibra. Fuimos una vez y no me gustó nada, o sea, nada más entrar me dio como una sensación muy mala. O sea, eso como de energías, ¿no? Y no sentí buenas energías, no me sentía... no sé, fue como muy raro. En general la experiencia en ese hospital no fue nada buena y os digo que me dio como mala vibra. Y el pensar en dar a luz en ese sitio, que es de los pocos hospitales de mi vida que me han dado esa mala vibra, pues la verdad que no me hacía ningún tipo de gracia. Así que por mucho que, pues obviamente mi ginecólogo me encanta y le adoro, pues decidimos llevarlo en otro sitio, que sí que nos encanta y fue al contrario, sino que desde hace ya tiempo yo pensaba que si fuese a dar a luz lo quería hacer en ese hospital. Y además, pues nos hemos informado y es de los mejores, básicamente. Hoy creo que va a ser la última cita con él, a no ser que quiera seguir viéndome hasta que vea luz, aunque no sea con él, pero bueno, sería un poco tontería llevarlo también por los dos hospitales. Así que nada, pero estoy feliz porque vamos a ver a Chloe. Hay algo que nos había dicho hasta ahora y es que desde el lunes empecé a notarla, amores, de una forma muy sutil, o sea, no os voy a decir que noto patadas ni nada porque no es eso, pero sí que es verdad que en ciertos momentos en los que estoy relajada, de repente, bueno, sobre todo la primera vez fue estando en casa de mis padres en el sofá, estaba tumbada y de repente noté como gusanillos moviéndose por dentro de la barriga y fue como, tú, esto yo no lo había sentido antes, esto tiene que ser algo y pues sí, pues era ella moviéndose, después lo he seguido sintiendo durante todos estos días, así que unas cuantas veces al día, tipo cuatro o cinco veces al día, tampoco demasiado y sobre todo es eso, cuando estoy tranquila, estoy relajada y como que me concentro un poquito en mi cuerpo, hay veces que lo noto y otras veces que no, y el otro día por la noche estuve así como jugando un poquito, tipo, tocándome yo la tripa, como así, diciendo hola, estás por aquí y tal, y al ratito empecé a notarlo otra vez, fue muy curioso la verdad, así que nada, se lo comentaré hoy al gine, le comentaré también síntomas que estoy teniendo, pues a lo mejor un poco más, no sé, por ejemplo, estoy notando mucha presión en la zona baja, obviamente, es que a ver, es normal, pero, que por cierto, hoy hacemos 18 semanas, hoy hemos entrado en la semana 18, y nada, eso, que estoy sintiendo como molestia, o sea, no molestia, o sea, es como presión a la hora de moverme, o sea, la mínima que me muevo, que hago cualquier cosa, estoy en la cama, me muevo de una para otro, me levanto, ando, y todo eso, es como que, en esa zona tengo, es que cuando se me explica, es como si llevase un melón dentro de mí, que a cada movimiento que voy se va, como un poco, o sea, noto la presión de llevarlo dentro, o sea, no sé, es curioso, entonces, le voy a contar esto que siento, que supongo que será normal, porque obviamente es el bebé, y también que, de vez en cuando, me dan, bueno, yo esto lo cuento por si os pasa, me dan como, sobre todo en el pecho derecho, como pinchazos, o sea, tipo pum, como una punzada, ¿no? en plan, por aquí, o por aquí, o donde sea, me dan como punzadas, he leído por internet, que por lo visto es normal, porque se está desarrollando las mamas, y todo esto, y de hecho, yo ya he empezado a notar cambios en mis pechos, no de tamaño, la verdad que de tamaño no lo he notado, de color, pero sí que van cambiando algunas cosillas, y es increíble, la verdad, ver cómo el cuerpo se va adaptando a todo lo que viene. Bueno, amores, sé que no os he grabado, cuando hemos ido al gine, y os pensaba grabar en el coche, pero ya no os he grabado, y es que estoy teniendo como, como unos días un poco de bajoncillo, o sea, bajoncillo nivel, no sé si físico, o mental, o no sé, estoy como muy bajita, y la verdad no sé muy bien por qué, el caso es que, bueno, hemos ido al gine, hemos visto a Chloe, Chloe está perfecta, la verdad que, bueno, ha sido la última visita con el gine que ya os he dicho, con el que me, pues me ayudó con este proceso, pero bueno, el tema del hospital era muy importante, se lo he explicado tal cual, y me ha dicho que no hay problema, que lo entiende perfectamente, que para cualquier cosa, pues que ahí está, así que nada, estupendo, y eso, yo he visto a Chloe, la he visto mal yo, porque el monitor que tienen en este, en, bueno, aquí en este hospital, básicamente tiene uno, y está como enfocado más hacia él y el papá, que yo estaba intentando reclinarme un poco para poder verla, que la he visto un poco, pero un poco de recilón, ¿no? me ha dicho que está perfecta, que está ideal, se ha visto todo súper bien, y lo que me da rabia es que la estábamos viendo genial en la ecografía, y le he dicho, ¿puedo hacerle un par de fotos a la eco? y le dice, no, o sea, te saco las fotos, en las fotos no se ve nada, o sea, es que de verdad no se ve nada, nada, no se aprecia nada, y me da mucha rabia porque en la, o sea, en la imagen que estábamos viendo nosotros, se veía súper bien, toda su cabecita, su cuerpo, y veíamos que capturaba la foto cuando la veíamos bien, y digo, tío, ¿por qué luego en la foto no se ve nada? y el caso es que obviamente estoy contentísima por ver que va creciendo bien, que va todo bien y va estupendo, y por ese lado estoy muy feliz y cada vez que pienso en ello, pues me pongo súper contenta, que por cierto me ha dicho que todo lo que os he comentado antes, que le he preguntado lo de tanto del pecho como la presión en la zona baja de la barriga, pero yo, tío, no sé, tengo como un bajonazo, así como general, ¡ah! ahí estaba la pinza, ¡ah! ahora se esconde, ¿eh? ¡ah! ahora se esconde, y nada, eso, también es verdad que estoy como súper sensible, y, o sea, cada vez que veo, me sale un reelis a lo mejor un poco sensible, me pongo fatal, bueno, esta mañana os intento decir algo que no os lo he puesto por aquí, pero también un pensamiento que estoy teniendo como muy recurrente sobre Fluffy, ahora creo que puedo hablar de ello, bueno, no sé si, pero, o sea, lo he intentado grabar esta mañana, pero no he podido porque me he puesto a llorar muchísimo, y obviamente pues no os voy a poner ese clip, pero básicamente el pensar que se va haciendo mayor, que ya tiene ahora mismo siete años, no hablo de Nigri porque Nigri es mucho más pequeña, tiene tres, pero eso, y que la esperanza de vida de los, pues de los perros como ella es de doce, catorce años como muchísimo, me agobia mucho, me agobia mucho, porque pensar que ya hemos pasado más a lo mejor de la mitad de su vida, y aún queda un montón, o sea, aún queda muchísimo, pero, pero no sé, simplemente el hecho de pensarlo, y pensar que yo siempre había querido como que mis hijos crecieran con Fluffy, o sea, no con perro, con Fluffy, porque, bueno, las personas que la conocen saben que Fluffy es pues una perra increíble, es súper sociable, súper cariñosa, súper juguetona, súper todo, y yo pues quería que mis hijos crecieran con ella, pero no solamente los primeros años de su vida, sino como toda su infancia, obviamente los perros no son eternos, y me da mucha pena pensar en esto, y cada vez que me sale a lo mejor un reír, un perrito que está, pues no sé, a punto de ir, o que sea, y de lo que sea, me pongo muy mal, muy mal, y me dura mucho, o cada vez que lo pienso así, estoy aguantando ahora, pero es que antes me he puesto a quedar muy fuerte, y así, bueno, es como que estoy extrasensible, estoy como así un poco de bajona, no sé, lo hablaré con la psicóloga la semana que viene, que ya empezamos las citas, porque la última, o sea, la de ayer fue de valoración, y nada, pues a ver, que supongo que es normal, o sea, que al final el embarazo es un momento como de altibajos emocionales, ¿no?, pero pues os lo quería comentar también, porque algo que me gusta mucho que me decís es que os sentís muy identificadas conmigo, en el sentido de que hay muchas veces que en redes sociales solo se ven los embarazos perfectos o tal, o cuentan las cosas como a posteriori, pero como muy dejándolas ahí de lado, pero como yo os estoy contando como todo día a día, como va pasando, como me voy sintiendo, y como todo, pues que eso os ayuda y os anima a iros menos solas, la verdad, y yo soy súper feliz. Y entonces, pues, pues nada, yo os lo cuento. Además estoy durmiendo mucho, o sea, estos días, desde que volví de Alicante, estoy durmiendo mucho, es como que tengo sueño todo el rato, así que, y también estoy teniendo sueños un poco feos, la verdad, así que no sé, creo que se me está contando un poquito todo a nivel emocional, y pues eso, está pasando. Pero, en fin, voy a... Tengo que hacer una cosita de trabajo, pero os voy a enseñar unas cositas que he pedido por Amazon, y, vale, lo primero es esto de aquí, que es, os acordáis que en el vlog pasado os pedí recomendaciones de libros, y, bueno, varias de vosotras me recomendasteis esto de aquí, que es guía para un embarazo consciente, de la ya casa de Val, todo lo que necesitas saber para tomar las rindas de tu embarazo y del parto. También me recomendasteis uno del parto, pero decidí, pues, empezar por este de aquí, que, ya os digo, sois bastante las que me lo habéis recomendado, entonces, quiero, pues, quiero leérmelo, porque ahora mismo estoy más en momento embarazo, y luego ya llega el momento parto, entonces, pues, prefiero empezar por este. Me lo pedí por Amazon, os voy a dejar los links aquí en la cajita de descripción, ¿vale?, por si queréis algo de lo que os voy a enseñar, que ya sabéis que esto de Amazon me lo compro yo, que obviamente no es colaboración. Esto que os voy a enseñar ahora sí que me lo ha mandado la chica, pero lo tenéis en Amazon, eso sí que me lo ha mandado ella exclusivamente, porque es una seguidora que hace agendas de embarazo, y me ha querido mandar la suya, que mirad, es esta de aquí, la agenda de mi embarazo, 2023-2024, y me ha hecho muchísima ilusión, porque la verdad que no tenía agenda de este embarazo, del embarazo, y sí que es verdad que me voy apuntando en las notas del móvil, un poquito todo, pero bueno, en el caso que es súper completa, viene como con introducción, calendario, citas, tal, un poquito todo, ¿no? y luego si queréis os enseño mejor, está muy chula, primer trimestre, te va poniendo como semanalmente, ciertas cosas que apuntar, una, o sea, un espacio para apuntar, cómo te sientes esa semana, que está muy guay, yo lo iba haciendo por vídeo, así que de momento lo tengo en vídeo, lo pasaré un poco a escrito, y también te va poniendo el tamaño del bebé, según el momento, luego según el trimestre, por mí te escribo un poquito, cómo va a ser, semana 14, 15, 16, me voy por la 18, es el tamaño de un canario, aquí lo pone, y nada, te voy a dar una breve descripción, de lo que está pasando, y te pone mi bebé, las citas, las tareas que tengo que hacer, he tenido algún antojo, notas, el peso y la energía, pues la energía tengo que poner, menos mil, pero bueno, luego tercer trimestre, tal, 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 llega hasta la semana, 42, y luego aquí citas, registra las citas con profesionales, para que te acompañen durante el embarazo, y otras fechas importantes, un espacio para ponerte todas las citas, y tenerlo bien apuntado y todo, que la verdad que, la organización del embarazo, cuando estás citas, es súper importante, luego listas, para hacer listas de, ah, que guay, es que yo estoy viendo con vosotras, porque esto me llegó ayer, y no pude verlo, ah, para apuntar aquí las cositas que te van regalando, y luego, te da aquí recomendaciones de la maleta del hospital, dos o tres camiones abiertos por delante, para la mamá, pantuflas, calcetines, tal, que guay, y para el bebé, si te dais al lado del coche, toallitas húmedas, pañales, bueno, todas las cositas, ¿no? que guay, acompañante, también importante, canastilla, para dormir, para comer, para el aseo, oh, pues está súper guay, la verdad, eh, me encanta, así que también os voy a dejar el link, que ya os digo que eso sí que es de una seguidora, y me lo ha mandado, y se lo agradezco un montón, y lo tenéis en Amazon para comprarlo, así que, bueno, millones de gracias para ella, eh, y ahora me ha llegado la última cosa, o sea, es que, y aún me tiene que llegar otra más, de Amazon, que es lo del color wow, que os lo dije por Instagram, y esto es, esto me lo pedí por Rebeca, que de verdad, mmm, adoro a Rebe, es esto de aquí, yo le había echado un vistazo ya, pero no lo había pedido aún, y me dijo, Lau, tienes que pillarte esto, para grabar los vídeos en el espejo, o sea, cuando estoy en el baño, en vez de ponerlo con el trípode, que lo pongo yo con esto, o sea, no es un trípode, pero, en plan lo pongo así, con la pata, que le pusiera esto, y se quedaba como pegado, en el, en el espejo, entonces me cogí este pack, que vienen varios, y vienen con pegatina, entonces tú esto lo pegas a una, o al móvil o a una funda, y lo que voy a hacer, es dejarme una funda específica, para ponerle esto, hola, sí, sí que tiene fuerza, eh, lo he pegado aquí, y nada, vienen varios, pues por si queremos ponerlo en varias fundas, o lo que sea, y la verdad que está guay, ha llegado súper rápido, y, y nada, pues eso, que os dejo también el link abajo, a ver si consigo conseguir un poco de energía, pero me está siendo complicado, la verdad, me gusta sentirme así, y menos cuando no tengo un motivo, por así decirlo, porque, jo, hoy acabo de ver a mi bebé, está perfecta, nos ha dicho que todo va estupendo, la atención la tenía genial, todo súper bien, es que no hay nada malo, en todo esto, entonces es como, ajá, ¿por qué me estoy sintiendo así, tío? Luego, otra cosa que os quería hablar, es, en el tema de, me han dicho otras personas, cuando estaban embarazadas, me decían, el embarazo es muy solitario, y yo, como, o sea, como que no lo llegaba, o sea, no lo llegaba a entender, pensaba que digo, bueno, si tú tienes amigos, pues, va a seguir siendo todo igual, y si no tienes amigos, también va a seguir siendo igual, ¿no? o sea, como que, no sé, no sé, es como que no llegaba a entender el porqué, o sea, entendía que a lo mejor cuando tuvieras hijos, hay gente como que ya no quisiera hacer planes contigo, porque a lo mejor, pues, no les apetece que vayan niños, que, que, pues, hay gente que es así, y eso se sabe, pero bueno, esa gente que no quiera estar en mi vida a partir de este momento, pues nada, no se puede hacer otra cosa, pero sí que es verdad, que aunque, obviamente, yo tengo mis amigas, y yo sé que si las llamo están, o sea, es algo que, que obviamente sé, pero, pero no sé, es como que me estoy sintiendo muy sola, respecto a tema amistades, y no, y no, ya os digo, no es porque no estén, también es verdad que cada persona, pues tiene al final como su vida, ¿no? o sea, en la época universidad, por ejemplo, pues todas íbamos como un mismo, como era, era más fácil, porque todas teníamos un mismo horario, unas mismas cosas, y cada, y pues al final, es más fácil hacer la vida con, personas que tienen tu mismo horario, y que al final te ves todos los días, prácticamente, cuando ya cada una empieza con su vida, empieza con sus trabajos, con horarios completamente distintos, las cosas van cambiando, obviamente, los grupos a lo mejor que antes eran muy grandes, ahora aunque sigan estando, no te puedes reunir, porque es imposible coincidir todas, o simplemente amigas que tienen también su familia, tienen sus otras amistades, y todo, y es que es normal, que al final cada persona tiene su vida, y es 100% normal, pero, yo, no sé, me estoy sintiendo como muy sola, y tengo a Oscar, que de verdad, es la mejor persona que podría tener ¿qué pasa? ¿me estás cotillando? ¿me estás cotillando? feliz aniversario, ay, mes aniversario, es verdad, y es 29, ya, te he caminado, pero no me he quedado antes, jajaja, pensaba que lo había escuchado, pero de verdad, es la persona que, bueno, la mejor persona que puede tener a mi lado, porque, porque está conmigo muchísimo, me hace reír, cuando me voy así un poco de bajón, y intento animarme, intento hacer planes, para que salgamos, para que tal, o sea que, y más en este momento, desde que estoy, está siendo aún, pues increíblemente más, atento, y más todo, o sea, es que no podría pedir literalmente nada mejor, y por su parte, no me siento sola para nada, o sea, me siento de hecho, la persona más feliz del mundo de tenerle, pero yo siempre he sido como muy de amistades, muy de, o sea, pero, y ya no por internet, porque, no sé, es como que, mi pila social de hablar por internet, por así decirlo, ha caído bastante, me cuesta mucho hablar por whatsapp últimamente, no sé, o sea, llamadas genial, pero, por whatsapp, mantener conversaciones escritas, me está costando un montón, entonces, pues me gustaría obviamente tener como a lo mejor más contacto físico, más planes, más cosas con las personas a las que quiero, con mis amistades, pero luego, ¿qué pasa? que por otro lado, hay planes a los que tampoco me puedo apuntar, porque a lo mejor si se van un día entero a hacer una ruta por no sé dónde, a ver una ciudad o no sé cuánto, yo qué sé, como un plan que tenga como bastante desgaste físico, yo ahora mismo no me encuentro para eso, a mí me apetecen planes como súper tranquilitos, a lo mejor salir a dar un paseo o lo que sea, pero pues no sé, tomar algo, hablar, charrar, estar tranquilamente en casa, jugar a juegos de mesa, cosas del estilo, ¿no? Entonces, no sé, es como mucha mezcla de cosas, yo no sé, o sea, sé que no estoy sola, pero me siento sola, es una mierda, en verdad, es algo que obviamente también voy a tratar con mi psicóloga, y una de las razones también por la que quería volver, para tratar un poco ese tema, este fin de por ejemplo tenemos el cumple de Rome, que me hace mucha ilusión, porque por ejemplo con Patri, pues nos vemos de uvas a peras, la verdad, y siempre en los cumples de Rome, pues lo pasamos genial, y creo que me va a venir bien un poco para, pues eso, socializar un poco, luego también creo que otra cosa es que no conozco, o sea, en mi entorno, por así decirlo, no hay nadie que esté pasando por una etapa parecida a mí, o sea, en el momento en el que estoy yo embarazada, entonces es como que creo que a veces siento que me gustaría conocer a gente, pues cerca de mí, en plan de aquí, de mi pueblo, de donde sea, por eso me quiero apuntar a algunas clases de algo que estoy buscando, pero por aquí en mi zona, para conocer a personas, y como, no sé, poder hablar de las preocupaciones que tengo yo, y con, no sé, no sé, es que tengo tantas cosas en mi cabeza, la verdad, que a veces es como, uff, ojalá te apagues un ratito, y me dejes tranquila descansar, y vivir el momento presente como lo estoy viviendo, no tenía pensado a ponerme a hablar de todo esto, pero, pero bueno, creo que a lo mejor he sentido que necesitaba desahogarme un poquito en ese sentido, y, y contaros, también tengo muy presente a mi amiga Feli, que es lo que, bueno, pues llevéis aquí tiempo, sabréis, resumidamente era mi mejor amiga, y hace casi cinco años, pues falleció por culpa del cáncer, y es algo que aún me sigue costando bastante, sí que es verdad que el tiempo, poco a poco va ayudando, pero, pero se sigue haciendo difícil, y en momentos como este, como fue, por ejemplo, la boda, o, o este, es como que pienso mucho en ella, en, las veces que habíamos hablado, de vivir este momento juntas, y, y, y pues eso, voy a dejar de hablar ya, porque no quiero, seguir aquí, diciendo cosas feas, y, perdón, por este momento, no sé si alguien se puede sentir, a lo mejor, un poco identificada, con lo que he dicho, os agradecería que si, es así, pues me lo dijiste en los comentarios, ya, pues, bueno, si pasasteis por un embarazo, como por momentos así, un poco más, melancólicos, o, solitarios, o, yo que sé, no sé, pensamientos de este estilo, o si lo estoy pasando ahora, lo que sea, pues, mmm, que ganitas tengo, de seguir con la terapia, en fin, os dejo ya, de verdad, que tengo que hacer esto de trabajo, que al final se me va a hacer tarde, y, y quiero leer un poquito, para distraerme. Me ha llegado este paquetito de aquí, de nota verde, a ver qué puede ser, no me lo puedo creer, Dios, qué ilusión, saben, que soy, hiper, mega, fan, de Funko, o sea, de Funko, obviamente, pero de Friends, específicamente, Dios, los tengo todos, guau, 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 mirad, es que encima esto me parece, amor, es genial, sobre todo para personas que a lo mejor no tenemos casas enormes, y tenemos problemas de espacio, y queremos coleccionar Funkos, porque nos encantan las figuritas, ya sabéis que yo tengo un montón, de hecho tengo la colección de Friends en grande, tengo dos más extra de Chandler, que los tengo ahí arriba, y me han mandado ahora la colección en chiquitín, esta colección no la tengo, porque es que sabéis que hay varias de Friends, y esta en concreto no la tengo, y hay un mystery pop inside de esto, pero quiero enseñarlo por Instagram, así que lo voy a grabar por ahí, muchísimas gracias, no también ni Funko, porque os amo, os adoro con todo mi corazón, y me hace mucha ilusión que contéis conmigo por estas cosas, bueno amores, para comer hoy vamos a hacer la lasaña de calabacín, así que vamos a dejar, que no la vea mi Libby, thanks de la señora normal, y separe, no no no, Bueno amores, lasaña hecha Dios mío, que pintaza Se ve que tiembla un poquito la imagen De verdad esta receta a mi me encanta Creo que esta ya me tocó un HelloFresh anterior Y a comer Bueno amores, mirad la pintaza O sea, increíble, increíble Ahí la de Oscar Yo me he puesto un poquito menos porque La verdad que hambre tengo poquita, pero Riquísimo Y eso no lleva pasta, esto lleva calabacín al final Zanahoria, cebolla, como ya lo habéis visto Riquísimo Bueno amores, que hoy Bueno, ayer no os grabé mucho O nada, la comida creo solo Y hoy hemos venido al cumple de Romeo Vamos de superhéroes Bueno, Oscar está Porque Romeo es Hulk Y Oscar es Spider-Man ¡Uy! ¡Pero bueno! Ha caído a mi Y está pues haciendo una lucha de superhéroes Y nada Hace feliz que entonces llevo esto Pero luego me lo quitaré Y os enseño mi disfraz Y hoy no os grabaré mucho Pero quiero enseñaros alguna cosita La verdad que creo que me va a venir muy bien el día de hoy Por eso está nevando Está nevando muy fuerte ¡Qué fuerte! Por favor, qué bonito Dios Dios Con lo que me gusta a mí ver nevar Eso te cae en el pelo Es que flipas Caen un poco gordos Es que te miras más fotos Me ha venido un frío por atrás ¡Sí, va que te... ¡Joder! ¡Está nevando! ¡Guau, amores! ¡Ve aquí debajo de la nieve! ¡Guau, es que se ha levantado muchísimo! ¡Es que se ha levantado! ¡Es que se ha levantado! ¡Es que aquí se ha levantado a gusto! ¡Que se ha levantado a gusto! ¡O metan! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, es que esto es... Es que os voy a enseñar ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Voy con cuidado porque me voy a caer Pero eso es muy bonito ¡Ah! ¡Hay un muñeco de nieve! ¡Madre, qué fuerte! ¡Blazo para acá! ¡Amor! ¡Alza, alza! ¡Ah! ¡Quito la nieve! El amor es... ¡Mirad esto! ¿Cómo está el coche, amor? ¿Tiene que ir? ¡Eh! ¡Me estoy olivando! ¿Está nevando otra vez? ¡Tía, sí! ¡Está en la nieve! ¡Hala! ¡Esperad esto! ¡No! ¡Va, a mí esto me hace mucha ilusión! Aunque bueno, a ver cómo nos vamos de aquí Pero cada semana corta Y bueno, amores, ya estamos al día siguiente Creo que del cumple de Romeo Os grabé poquito, la verdad Porque también está lleno de niños La verdad que lo pasamos súper bien Todos los años es una pasada Y disfrutamos un montonazo La verdad Como ya un evento del año, ¿no? El cumple de Romeo es un evento del año En el que, pues, nos lo pasamos genial Bueno, sé que este vídeo Se ha quedado más cortito De lo normal O no he grabado tantas cosas Pero bueno, ya sabéis que he pasado Una semana un poquito Rarilla En cuanto a Estado de ánimo Por así decirlo Y sí que es verdad Que lo de ayer me vino muy bien Y el salir y estar con gente Y todo esto La verdad que pasó un día muy bueno Pero bueno, hoy en el vídeo Os he grabado Alguna de las recetas Creo que Bueno, una, dos Os he enseñado dos cositas Aprovecho para Recordaros, ¿vale? Que creo que no lo había dicho antes Que tenéis con mi código Que os voy a dejar Tanto en la cajita de descripción Como os lo he dejado antes Bueno, es la Uyanes Pero si clicáis directamente En el link Pues os lleva a ello Vais a poder probar HelloFresh Desde 3,39 euros La ración Y envío gratis Entonces, bueno Pues podéis aprovecharos Del descuentito Que yo creo que os va a encantar HelloFresh En 2024 Ha ganado un premio A producto innovador del año Poca broma Que eso Que la verdad Que estamos súper contentos Porque nos ha salvado Esta semana De hacer compra Estamos comiendo súper a gusto Y todo genial Y bueno Y yo en cuanto a tema A mi método de eso Creo que ya os digo Que ayer me vino bastante bien El tema de Estar con gente Disfrutar Reírnos Y todo esto Además había pues Muchísimos niños De varias edades Bebés y todo Y nada Fue muy 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 guay Deciros Antes de acabar el vlog Que me llegó el otro día Un paquetito de O pollito Que Les adoro Yo les conozco Desde hace un montón de años La chica es de Alicante Que es un amor Y Fue la que nos hizo Tanto Los bodys que le regalé A mis amigas Mis damas de honor Que estaban embarazadas En mi boda Que es curioso Pero dieron a luz El mismo día Un día de diferencia O sea Fue muy fuerte Y también Todos los Sitting plan O sea Los cartelitos Con los nombres De cada invitado Pues nos los hicieron ellos Son los que nos han mandado Pues muchísimas cosas Para la casa Tipo el árbol de navidad Las decoraciones Y todo eso Entonces Tengo una relación muy buena Con ella Y la adoro De verdad Que hacen cosas preciosas Y me dijo Que me quería mandar Un detallito para Chloe Y de verdad Es que estoy enamoradísima Porque yo pensaba Que lo único que me iba a mandar Era esto Que me dijo Que eligiese El que más me gustaba Y son las plaquitas Estas de madera A ver si enfocan Para Pues hacer las fotos Como de crecimiento ¿No? Hola mundo Soy Chloe Y luego Ya empiezan Las de un mes Dos meses Tres meses Y así Que son ideales La verdad que me encantan Y acaba con la de un añito Entonces pues me hacía mucha ilusión La verdad Tener las de ella Pero mi sorpresa ha sido Cuando abrí el paquete Y que venían más cositas Y me hizo mucha ilusión Porque Lo primero es este chupetero de aquí Que me parece precioso Chloe Personalizado Y la verdad que es ideal Es elástico Súper chulo Y creo que va a ser Muy muy práctico Así que Millones de gracias De verdad que Estoy enamoradita Y luego Estas dos bolsitas Que es que Son ideales Que también son personalizadas Y pone Chloe Con este estampado de flores Que me parece ideal Y esto para tenerlo Organizado en el bolso Del carrito Lo que sea Es estupendo Y este estuchito de aquí Que también Igual Del mismo estilo Tiene una cita Cremallera Y pone también Obviamente Chloe Así que Ya os digo Esto para la organización Del bolso Va a venir estupendo Y nada Pues que se lo quería agradecer Un montón Porque Adoro todo lo que hace Y me parece O sea Y me llevo muy bien Con la chica Es maravillosa Y se lo quería agradecer Y me ha dicho Que tenéis un 10% De descuento Con el código Marzo10 Por si queréis Hacer un pelito En su web Pues que lo tengáis En cuenta Para despedir el vlog Quería hacer una última reflexión Acerca del embarazo De algo De algo que me he dado cuenta Vale Que bueno Que me llevo pasando Desde que me he quedado embarazada Realmente desde que dije Que quería quedarme embarazada Y es algo que llevo tiempo pensando Esta semana A mí le da muchas vueltas Porque recibo muchos mensajes Con muchos Bueno Comentarios Y todo esto Con ciertos Pues mensajes Que son como Enfocados un poco En este estilo Y es que Casi siempre O sea Toda la Bueno Y viendo reels Viendo tiktoks Ahora por ejemplo Estaba en la cama Y O sea Antes de despertarme Estaba bajando Y veía Lo que no te cuentan De ser madre Lo que no te cuentan Y es como No, sí que lo contáis Me sale todo Vídeos de ese estilo Y la gente pues Habla mucho de eso Y es como que Se cuenta mucho Toda la parte negativa O sea Que entiendo Como yo en el embarazo Se estoy contando Tanto lo bueno Como lo malo Que hay que Visibilizar obviamente Y hay que contar Las cosas pues Negativas Que obviamente Son bastantes Es difícil Y eso está clarísimo Y no hay nadie Que lo pueda negar Pero yo creo que Como Cuando una embarazada O a una persona Que va a tener un hijo Bueno, sí O lo que sea Se le dice Todo el rato Lo negativo Que le va a venir Es como que Al final te agota un poco Porque es como Joder Yo estoy súper ilusionada Porque sé que va a ser duro Sé que va a costar Todo lo que tú quieras Pero O sea Vamos a tener a nuestro bebé Por fin Entonces todo el rato Está recibiendo Como Uff Prepárate Porque vas a flipar Cuando no puedas dormir Porque Olvídate de dormir Cuando a partir de que nazca No vas a poder volver a descansar No vas a poder ser tú misma No vas a O sea Todo Que puede que sea verdad O sea Que A ver Cada bebé te puede salir de una forma Y todo esto Pero La gran mayoría de veces Obviamente todo eso es verdad Y no te digo que no Pero al final es como Que sí Que me está O sea Yo siento que estoy demasiado preparada Para todo lo malo Con tema partos Con tema posparto Con tema crianza Con tema todo Es como que tanto me dicen Todo lo malo Hay gente que dice No es que yo idealizaba mucho Yo no idealizo nada O sea Pero nada Nada Porque Porque casi todo lo que me dicen Continuamente Son cosas Malas Que sí Que voy a pasar eso en su momento Pero todos estos momentos previos Al final es como que te están creando Una preocupación extra De decir Ostras Madre mía O sea Yo quiero disfrutar Quiero pensar en lo bonito Quiero No sé Pensar en lo bonito que va a ser Joder Si todo fuera tan malo Nadie tendría hijos Digo yo Pero Pero es eso Que a veces Que la gente te lo pone un poco difícil Porque solamente En la gran mayoría de cosas Pues se dice como Todo lo malo Lo mal que estás Lo poco que puedes dormir Lo mal que estás a lo mejor con tu pareja En ese momento Lo complicado que es todo Y ya te digo Que ha llegado un punto En el que como que estoy un poco saturada De toda esa información negativa A lo mejor me estoy escuchando Y dicen No tiene sentido lo que estás diciendo Subí el otro día un vídeo Diciendo que Me está empezando a molestar Un poco A ver no molestar Pero como que noto presión En la zona baja de la barriga Al moverme Estoy en la cama Me giro de lado Y me noto como si tuviera Un melón Dentro de la barriga Como que se mueve conmigo Y cuando voy andando Igual O sea Noto como Como un melón Como si tuviera un melón ahí dentro ¿Vale? Dije esto en un reels Y he recibido varios mensajes Y comentarios Y estoy Madre mía Si estás así en la semana 17 Vas a flipar Cuando llegues a la 30 y pico ¿Te crees que no lo sé? O sea Me refiero ¿Te crees que no sé Que esto va a ir a más? O sea Que ya esta presión Cada vez va a ser mucho más grande Pero que necesidad hay Como de O sea Como quitarle importancia De lo que yo estoy sintiendo Porque luego va a ser peor Y como meterme Súper claro Que luego va a ser mucho peor Es como Tío Déjame O sea Ya lo sé Pero yo ahora mismo Estoy sintiendo esto En este momento Y quiero validar Lo que estoy sintiendo Ahora No lo que voy a sentir Dentro de dos meses Eso ya lo validaré en su momento Pero ahora mismo Lo que estoy sintiendo es esto Y no hay por qué desmerecerlo Porque después vaya a ser peor O porque otra persona Lo haya pasado peor que yo O por cualquier cosa No sé Es que Es lo que me da rabia Y lo hablé esto con una amiga Y me dijo Pues espérate Porque claro Luego avanza Y luego es No En la época bebé A lo mejor recién nacido Te quejas porque Yo que sé Cualquier cosa Y luego dicen Buah pues espérate Cuando empiece a andar Cuando empiece a moverse Y a gatear Ahí sí que no vas a parar Cuando empiece a gatear Buah pues cuando empiece a andar Madre mía Ahí O sea es como que siempre Te van poniendo Anticipando de que lo que viene Va a ser peor Y es como Tío Déjame tranquilo O sea Tío Déjame disfrutar del momento Validar lo que estoy sintiendo Yo en cada En cada momento Y ya llegará ese punto ¿No? Y bueno A lo mejor hay gente Que estáis de acuerdo conmigo Hay gente que no No sé Pero yo quería Expresar un poquito Como me sentía en ese sentido Por cierto Y es que a Oscar es igual O sea a Oscar casi todos Menos un chico O dos Como mucho O sea todos le dicen No Buah madre mía Ya sabes lo que te viene Olvídate de no sé qué Olvídate de no sé cuántos Olvídate de tal Ahora ya vas a saber Lo que es perder tu libertad Lo que es perder tu no sé qué O sea es como que Todo lo que le dicen es malo Es negativo Es tipo Ya la has cagado O sea han llegado a decir Ya la has cagado O sea Tío todo malo Te meten una presión Y un miedo Que Que no O sea de verdad Que es que no No lo entiendo Estoy intentando ahora Los vídeos que me salen Pues de cosas negativas Pasarlos O incluso Darlas no me interesa Y darle like Interactuar con las cosas positivas Para ver si me salen más Cosas positivas Porque es como que Creo que necesito un poco Esa inyección de alegría De Joder Vale yo ya estoy preparadísima Para lo peor que pueda pasar Tanto en el parto Como en el postparto Como al final del embarazo Como O sea Os juro que he podido escuchar Historias de todo tipo Voy a escuchar también buenas Joder Que creo que también Me va a venir un poco bien Así que nada Espero que en los comentarios Os agradecería mucho Que desde el respeto Obviamente Aunque tengamos opiniones distintas Pues me digáis Que opináis Respecto a A todo este tema Y nada Yo acabo el vídeo por aquí Que tengo que editarlo ya Para subiroslo hoy mismo Así que Pues nada Espero que paséis Una semana fantástica Que os haya gustado el vídeo Y os mando un besazo enorme Mua